La Policía Nacional La Policía Nacional Comienza a buscar los nombres de los generales que han sido puestos en retiro Uno llega a la conclusión de que es que en la policía hay gente que uno no sabe qué era lo que hacían Al no tiene la lista ahí de los, por lo menos de los generales Mira ahí está, Aquino Eugenio, licenciado Francisco Lluveres Aquino Eugenio ¿Usted sabía que ese era un general de la policía? Porque yo no lo sabía Ramón María González y González Ese era general de la policía Y lo están pensionando a esos dos con 185 mil 133 pesos con 4 centavos ¿Usted sabía que Fernando Antonio Ogando de Óleo era general de la policía? Bueno, este por lo menos dice que era un doctor A ese también lo pensionaron ¿Usted sabía que Cornieles Miguel Rodríguez? No, Julio Salustiano Rodríguez Era general de la policía también Y Cornieles Miguel, no, Miguel Sánchez Cornieles Ese también era general Otro general Aquilino Enrique Jiménez Gómez Ese también era general Y se fue retirado Pero ese Lo retiraron con 84 mil 533 pesos Y al general Miguel Sánchez Cornieles Con 105 mil 133 con 4 Eso Fueron con menos dinero Pero era general también Al igual que Amelio de Jesús Pichardo Contreras General de brigada Pensionado 110 mil 133 pesos Manuel Antonio Cuevas Mateo Ese era mayor De la policía Y lo pensionaron 48 mil 32 con 69 Francisco Gómez Inirio También un mayor Que fue pensionado Martín Javier Otro mayor pensionado Ponciano Paulino Hernández También pensionado Ponciano lo pensionaron Guillermina Reyes Félix Ramona Guillermina Reyes Félix También fue pensionada Ramona Guillermina Esta Tiene un salario Tiene un salario Ahora de 32 mil 132 Otro que fue O otra que fue pensionado Es Georgina del Carmen Rodríguez Méndez Hernández Ese era primer teniente Y está pensionada Otro pensionado Julio Leonardo Cruz Segundo teniente 35 mil 900 pesos David Miguel David Abreu Páez Teniente Coronel Pensionado También con 52 mil 343 pesos Aurora Elena Pérez Y Pérez Aurora Elena Pérez Y Pérez Teniente Coronel Pensionada También Con 57 mil 343 pesos Con 78 centavos Miguel Eduardo Rosario Teniente Coronel Pensionado Con 68 mil 343 pesos Con 78 centavos Carmen Ureña Núñez Teniente Coronel Pensionada Con 108 mil 282 pesos Con 78 centavos Juan Valenzuela De Los Santos También Pensionado Como teniente Coronel 67 mil 343 pesos Con 78 centavos Ramón Berroa Mayor Pensionado 43 mil 32 pesos Con 69 centavos Marta Margarita Evangelista Jerez Capitán Capitán De la policía Pensionada Ahora Bernardina Casilla Primer teniente Pensionada Santo Ángel Silvestre Polanco Primer teniente Pensionado Andrea Zavala Rodríguez Pensionada Como segundo Teniente Virtudes Peguero Cecilia Virtudes Peguero Asimilada Asimilada Pensionada Digan Porque yo No Lo Conozco A ninguno Yo Lo Conocí Haciendo Funciones De policía Pero Como Uno Lo Conoce Todos Los Policías Quien Sabe Si Eran Correctos Y Que Hacían Su Trabajo Seguimos Con Más Del Contenido De Este Espacio En Política Trabajo 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 Trabajo